Esto lo comenzamos hace 20 años, este programa, 1996, en el convencimiento de que las universidades nacionales deben de ser el centro de inteligencia y desarrollo de los conocimientos que tiene nuestra Argentina. Mucho más en esta Universidad de Río Cuarto, donde desde su génesis, el pueblo lucha para crearla para que fuera el centro de inteligencia que interpretara la realidad de su región y generara los conocimientos y las capacidades humanas para desarrollarse, porque las instituciones podrán tener el mejor equipamiento, la mejor organización, pero si no tienen los docentes y todo su personal, sea en el campo de la ciencia, en el campo de la docencia o en el campo de todos los apoyos técnicos, estos capacidades humanas no están en el más alto nivel de formación, no hay ninguna organización, ni infraestructura que sea capaz de generar esos desarrollos que una sociedad tiene. Y contento de que este esfuerzo institucional que hace la universidad y fundamentalmente los docentes. Esto es posible hacer porque los docentes que tienen la universidad en algún momento hicieron un esfuerzo grande para capacitarse, para estudiar, para investigar, publicar, y hoy la Universidad Nacional de Río Cuarto tiene en su equipo docente estas capacidades, no solo para esta maestría, sino para estar siendo docente de los posgrados de Argentina. Y esta conjunción de la institución en la universidad, en la facultad y en los docentes permite seguir avanzando para tratar de tener un país cada vez más desarrollado y una sociedad cada vez más justa. Sobre todo en momentos difíciles, ¿no? Donde la educación pública, por ahí en algunos funcionarios medio la ponen en duda, siendo que la educación pública es la herramienta central que tienen los pueblos fundamentalmente argentinos para desarrollarse. ¡Gracias!